Edu, nombre completo y cargo en la compañía. Eduardo Robotti, responsable post-venta de la marca Suzuki. Estamos hoy en la presentación de la Suzuki DR650, quizás una de las motos que más ruido hizo en el último salomoto. Totalmente, sí. Mucha gente contenta con esta. Y sorprendida. Con esta llegada. Sorprendida. Total. Contame qué significa esta moto para Suzuki Argentina. Para nosotros es un hito importante, marca un hito importante, porque, bueno, primero es la Suzuki de mayor cilindrada que se produce en el país, que se ha producido históricamente en el país por la marca Suzuki. Recordemos, viene en cajón desde Japón y acá se ensambla. Sí, viene totalmente desarmada de Japón y acá se ensambla localmente con un proyecto de integración que comienza en breve, pero actualmente la moto es 100% japonesa ensamblada en el país. Origen Japón 100%, que mucha gente nos consultaba con él, por eso me tienen dudas sobre de dónde viene, si es de China, si es de Tailandia. No, no. La moto es 100% Japón, ensamblada por nosotros en Argentina, con las normas súper estrictas de Japón. En cuanto a lo que es ensamble, ¿no? Exacto. O sea, todo lo que es ensamble, desde el torque de un tornillo, la posición de narandela, el loctite que se usa para una tuerca, el adhesivo de contacto para el puño del lado izquierdo. Está todo regulado y verificado y certificado y auditado constantemente. De hecho, las primeras motos que ensamblamos se hicieron pruebas dinámicas y luego vinieron ingenieros de Japón a verificar el producto. Y ellos son los que finalmente nos dan el ok, después de infinidad de correcciones menores, llegar a un producto del nivel que Japón exige para ponerle la marca. O sea, básicamente esa exigencia es para que esta moto, cuando la compras en Argentina, sea la misma moto que quizás está comprando en Estados Unidos, en el mercado donde se vende. Es exactamente eso. O sea, en Estados Unidos se ensambla, mismo origen y misma calidad de trabajo, misma calidad de mano de obra, mismas herramientas. Porque Suzuki no solo homologa los procesos, sino hasta el tipo de herramientas, la categoría de herramientas, los ciclos de uso de las herramientas antes de descartarlas, todo. O sea, es al detalle el producto que Suzuki acepta que le pongamos la marca. Vamos a hablar un poquito de parte técnica, que es algo que más nos interesa a todos, ¿no? Yo me quedo con, hoy en parte de la presentación que hicieron, que muchos quizás se piensan, es la misma moto de los 90. No, para nada. ¿Por qué no es la misma moto de los 90? En realidad lo que hizo Suzuki con esta moto fue, versión a versión o año a año, ir incorporando pequeños detalles que iban mejorando en las falencias o en los problemas que iban encontrando en el camino. Esta moto ya viene a ser prácticamente una, podría decir, casi una décima o onceava generación desde los primeros DR. ¿Esta generación qué es? ¿2019 qué es? Esta moto comienza en el 2019. ¿19, no? Sí, no sé si, dudo en este momento si es 18 o 19, pero no más que eso. Incorpora, para empezar la charla, el motor de la Freewind, que algunos la recordarán, la Freewind es la, podríamos decir, la antecesora o la madre del Bistrom. Era un monocilíndrico 650 evolucionado desde un DR. Era una moto más rutera, una moto semicarenada. Acá en Argentina hay muy pocas. Pero bueno, es muy diferente el motor. Una evolución, ya te digo, han pasado cinco o seis generaciones de evolución de motor desde la de los 90 hasta hoy. Y después hubo evoluciones en el cuadro, evoluciones en la ciclística. Cambiaron los barrales, el tipo de pinzas, la calidad de las suspensiones, el diámetro de los barrales. Con respecto a las motos de los 90, tenemos también una mejora, en ese sentido, con lo que tiene que ver con vibraciones gracias al eje balanceador que trae. Sí, si bien aquella traía eje balanceador también. El accionamiento es distinto. Exacto, el accionamiento es distinto porque una de las falencias justamente que tenía la moto era que al tiempo, al tiempo, estamos hablando de muchos años, ¿no? Muchos kilómetros. Con, digamos, que siguen existiendo hoy en el mercado motos de los 90 que todavía siguen dando vueltas y están enteras. Generaba problemas una cadena que tenía que accionaba el eje balanceador desde el cigüeñal que llevaba un pequeño tensor y, bueno, eso fue en el tiempo, generaba un ruido y necesitaba un mantenimiento. Ahora esa transmisión interna del cigüeñal al eje balanceador se hace por medio de un engranaje amortiguado que es totalmente silencioso y tiene la misma durabilidad que el motor. No requiere ningún tipo de mantenimiento, la misma vida útil del motor que es eterna. Claro. Totalmente. Y después también todo el tema que tiene que ver con consumo porque recordemos que es carburada esta moto. Exacto. Pero está optimizado el consumo que, de hecho, llegaron a bajar la capacidad del tanque obteniendo la misma autonomía. Exactamente. Se fue optimizando primero en busca, al principio, en busca de la economía de combustible, por supuesto, y después por el tema de emisiones. Por el tema de emisiones se han refinado los carburadores, los últimos carburadores que han salido al mercado antes de ya prácticamente tener inyección en todo lo que hay. Esto es de los últimos carburadores que se produjeron, carburadores de muy alta eficiencia, muy eficientes en cuanto a consumo y en cuanto a prestaciones. Habrás probado, la moto no tiene baches en el funcionamiento, no tiene momentos vacíos como algunas motos a carburador vieja, prácticamente no te das cuenta que es carburada. Y bueno, sistema de recuperación de gases, catalizado de oxígeno metido de gases frescos al caño de escape para homologar. La verdad que tiene muchos avances en cuanto a consumo y en cuanto a lo que es emisiones. Después una cosa interesante, por lo menos me parece interesante, es el tema del peso. Es una moto muy liviana que para que tengan una idea, es una moto que está pensando lo mismo un Onof 250 con el doble de potencia. Exacto. Y un torque hermoso. Bueno, el torque ni hablar, ¿no? El torque que es un placer, que te saca primera, segunda, tercera, en el cambio que quieras. Hace un rato veíamos al piloto que trajeron, que nos guió en todas las vueltas y demás. Subir en tercera rampa. Estábamos, exacto, modulando en segunda, regulando la aceleración durante la subida y a veces en tercera acelerando. Que no son muchas las motos con las que podés hacer eso. Sí, sí, tal cual. Pero sí, la verdad es que es una moto que siempre tuvo historia por su torque, tiene un torque que es animal. Es una moto muy liviana en orden de marcha. Estamos hablando de casi 50 kilos de diferencia con la primer moto que se la compara. Sí, que no es un rival directo. No existe, no tiene un rival directo esta moto, exactamente. Pero obviamente la gente lo primero es que la compara con aquella moto. Sí, sí, es la comparación válida en nuestro mercado. Totalmente. Y estamos hablando de, para empezar la charla, 50 kilos menos de moto. Para los que viajamos en moto, sabemos que 50 kilos es un montón. A la hora de meternos en despelotes, 50 kilos es un montón. Olvídate, para todo es un montón. Es una moto ideal para disfrutarla, no pensar tanto en mantenimiento, no pensar en complicaciones de ningún tipo. Es una moto que la repara casi cualquier mecánico. Sencilla, robusta. No necesitas una computadora. Bueno, cosas que, muchos argumentos que todos sabemos. Y después también la calidad de los componentes, ¿no? Tenemos componentes de suspensión, de frenos, de la misma, de la misma llanta. Todo de marca, todo Japón. Sí. Desde Diden, las llantas de aluminio de doble pared. Los frenos NISI, la suspensión SkyB, Callaba. Lo que no te preguntes es con cámara, ¿no? Sí, son con cámara. Es con cámara. Perfecto. Por último, lo que todos van a preguntar, ¿cuánto vale? No estoy en la parte comercial para confirmarlo, pero tengo entendido que estamos con una promoción de lanzamiento post este evento. Que tiene un precio de publicación de 11.900 dólares, si no me equivoco. Está bien. Igual eso, confirmalo. Lo confirmamos y lo ponemos a vapor. Pero creo que sí. Lo que sí te puedo decir es que tiene financiación, cosa que no sabíamos. Exactamente. Sí, es una novedad que se presentó ahora y bueno, la verdad es que en la consultora actual hablar de financiación parece una locura, pero sí, lo han conseguido. Y te molesto con la última. Hay proyectos, ya está muy avanzado, dos presentaciones más, también con ensamble local. Sí, el proyecto de la compañía es trabajar en al menos dos o tres modelos por año. Eso es lo máximo. Incorporar dos o tres modelos por año. Es lo que nos permite Suzuki. La realidad es que el trabajo que se hace por cada producto, hoy lo comentaban a la mañana la gente de planta, son casi nueve meses de trabajo por cada producto para llegar desde la idea de, ok, traigamos esta moto porque es viable para este mercado. Hasta que podemos sacar una moto a la calle pasan al menos nueve meses sin contar el tiempo de la homologación, que es casi un año, es otra cosa. Entonces nos permiten ir solapando el final de producción de una con el inicio de la otra y eso nos deja desarrollar hasta tres modelos por año. Sí, la idea es constantemente ir metiendo nuevos modelos y bueno, el mercado y las posibilidades son las que decidirán qué modelos. Bueno, por ahora vamos a dejarlo con un interrogante. Este año lo que sí sale, que ya lo adelantó hoy Pablo, es el GSX, el famoso Gixxer. Inyección doble disco. Inyección. Inyección doble disco. Bueno Edu, te dejo porque están reclamando por todos lados. Gracias como siempre por la invitación, por la onda. Gracias.